Está el chivo. ¿Cómo te va Ricardo Elvio Pagón y el Capitán de América? Muy buenas noches. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Gracias por tu saludo a través del teléfono, porque fue tu cumpleaños y realmente lo celebramos con gran alegría. Cada vez que vos tenés un acontecimiento importante, nosotros nos adherimos. Y realmente comentábamos antes con Emiliano Penelas, con Daniel Borges, que estábamos muy contentos del apoyo uruguayo, del apoyo oriental a la selección nacional argentina, a través de los amigos, a través de la gente, del público del fútbol y a través de la prensa deportiva, que fundamentalmente colocando en las tapas, por ejemplo, antes del partido, el apoyo a la Argentina, como el botija Messi, ¿no? O sea que realmente fue emocionante y lo siguió siendo a través del relato de los colegas uruguayos del partido y a través de los festejos que se efectuaron, reuniendo orientales y argentinos en las distintas confiterías y, fundamentalmente, parrillas de Montevideo. Sí, exacto. Sí, sí. Y en ese sentido, tenés por la razón. Lo que pasa es que tanto Argentina como Uruguay son países tan unidos que prácticamente piensan exactamente lo mismo, ¿no? Reciente escuchaba a vos con respecto a que los países extranjeros que nunca pensaste que se hincharan por Argentina, pero tampoco nos olvidemos de que, bueno, Argentina tuvo la posibilidad de mostrar al mundo tanto a Diego por un lado y a Messi por el otro. Entonces, eso hace de que desgruzaran de la simpatía del país, de dónde era Diego, de dónde es Messi, y eso hace de que apoyen, por lo menos en el aire, digamos, a la Argentina y estén contentos, porque Brasil es una potencia a nivel mundial, pero sí, también tiene sus problemas en el sentido de que da la sensación de que gozara al resto del mundo de la parte futurística. Y cuando pierde, bueno, que todos se adhieren a estos festejos, ¿no? Yo creo que había un sentimiento colectivo muy importante, muy trascendente, no me quiero olvidar, el festejo en Park Avenue en Nueva York, en ese lugar donde se festeja el fin de año, que lo vemos a veces por la televisión, donde tiene los papelitos y sale el contador en la pared, donde, bueno, yo guardo un grato recuerdo porque mi hija, como bailarina de Forever Tango en aquel entonces, bailó ahí justamente un tango junto a Forever Tango, ¿no? Así que fue maravilloso para nosotros. Bueno, y ahí también se festejó muchísimo, y pararon en el tránsito, ¿eh? Cosa que no es muy fácil porque la policía norteamericana es bastante severa, sin embargo, es como que se adhirió todo el mundo, en Ecuador también, en Colombia, en fin. Bueno, fue la Puerta del Sol en Madrid como a las 4 de la mañana, sí. Fue bárbaro, y yo creo, y no sé, Emiliano, vos que sos gallego, entre comillas, y en Barcelona yo entiendo que también se tiene que haber festejado muchísimo, ¿no? Sí, 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 y muchos amigos que tengo y familiares que se quedaron hasta, bueno, hasta la madrugada para ver el partido y a festejar también. Bien, bueno, vamos a las preguntas, Chivo, Daniel, pues comenzando, y luego Emiliano, por favor, adelante. Bueno, si querés arranco yo. Chivo, ¿cómo ves a Independiente para el debut de este segundo semestre frente al Santos? Y mirá, el estado de la debut son difíciles, ¿no es cierto? Tendrás a hacer un poco el bocho en el sentido de que pensás, hace rato que estás pensando en el debut, más en una potencia como Brasil, futbolísticamente hablando, y lógicamente el Santos también. Pero bueno, el Santos, la ventaja que tiene Independiente en ese sentido, me da la sensación, de que el Santos tiene mucha juventud, ha hecho una variación muy grande de jugadores, ha hecho jugadores muy jóvenes, eso te lo digo porque me lo ha comentado acá en Buenos Aires, y lógicamente, bueno, Independiente pone toda su experiencia, toda su capacidad, y más que nada su manera de ser, digamos, vamos dentro de la cancha para llevárselo por delante, y bueno, puede llegar a los triunfos. Y aparte yo conozco a Pacián en el sentido de que sé que no va a escatimar ningún esfuerzo, no va a regalar nada, y lógicamente, bueno, va a ser lo imposible para que, primero, no nos hagan gol, y segundo, para tratar de cualquier victoria que pueda pasar, y que podamos nosotros abrir el score al Santos, ¿no? Bien, estaba buscando la lista de los decenarios que tenía el Santos para comentártela, Ricardo, pero bueno, te voy a preguntar por otra cosa. Yo recuerdo que el domingo pasado tocamos el tema de la posible llegada de un lateral izquierdo, y que coincidíamos en que por ahí no era necesario. Finalmente no va a llegar más, se va a la liga de Estados Unidos, ¿cómo...? Sí, no te escuché la última pregunta. ¿Eh? No te escuché la última pregunta. Decíamos, ¿cómo ves esto? ¿Va a ser otra entona por otro tres? Entonces, me parece, coincidíamos el otro día que no necesitaba independiente la llegada de un lateral izquierdo. Sí, no, no, está bien, no es que no necesita. Si hay posibilidades, sí podría traer, pero la urgencia, este es mi punto de vista, la urgencia más importante que puede tener independiente puede ser un volante central o un punta para que acompañe a Cielo Romero, eso es la realidad. Si viene, bienvenido será, pero no es una cosa que te saque el sueño traer un lateral izquierdo, sino simplemente lo que tenés que buscar es dar las sensaciones, un volante de marca en la mitad de la cancha y un punta, o un punta, cualquiera de los dos, para acompañar a Romero. Entonces ahí sí estoy de acuerdo. Pero esto se ve que el lateral izquierdo que va a venir, aparentemente, bueno, en otro lado de la dirección, la situación económica distinta, y bueno, se ha quedado conforme. Por un lado, no te digo mejor, pero sí por lo menos te da la posibilidad de buscar ahora, bueno, lo que vos que realmente necesitás, un punta o un volante de marca. ¿Y vuelven, aparte de la reserva, a las inferiores también? ¿Vuelven a trabajar todos en Independiente, Ricardo? Sí, sí, vuelven a trabajar y creo que ya empieza también el torneo juvenil, me parece que ya empieza la semana que viene o la otra, así que bueno, esperemos que no haya problema, ¿no? ¿Qué pasó con Pelito Parcudani? ¿Se fue del todo o dejó de abrir la puerta para regresar? Porque recordemos que la gente que se fue a trabajar a Viedma junto a Titi, estaba en el equipo de captación. No, 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 Pelito Parcudani nunca estuvo en el equipo de captación, por lo menos desde que estaba yo, desde que estaba yo nunca estuvo. Él estaba al principio, mirá, estoy hablando hace muchos años, al principio estaba trabajando como técnico, creo que de séptima división, me parece, y después se fue, no sé el motivo por qué se fue, y bueno, nunca más tuve la posibilidad de trabajar, no sé, salvo que ahora haya entrado en estos días que yo no me haya enterado. Sí, no, 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 en marzo creo que lo habían nombrado como para llegar y le salió esto de irse con Isla a Viedma y parece que se olvidó de Independiente, ¿no? Y bueno, no es cuestión de olvidarse, es cuestión de ver las posibilidades, cuáles son las más directas, las más rápidas para gente que, este caso de Luis que no estaba, estaba sin trabajo y él también estaba sin trabajo, bueno, si les conviene y se hace rápido, bueno, eso lamentablemente a veces, si vos esperás los colores que uno quiere y de repente tardas mucho y te parece otro, bueno, va donde más te convenga en ese sentido, ¿no? ¿Cómo terminaste el cumpleaños, Ricardo? ¿Bien? Bien, 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 tranquilo, con la familia, si ayer no fuimos a almorzar al club que era el IBE, que es donde yo jugué al tenis, y bien, tranquilo, y después a la noche tranquilo que también en casa, así que no da ningún tipo de inconveniente, y bueno, tranquilo, cuidándonos como corresponde. Bien, pero bueno, me alegro mucho. Gracias. Muy bien. Dani. Sí, Emiliano, ¿alguna pregunta más, por favor? Sí, vos sabés que antes recordábamos de los viajes al exterior y las copas, y el Chivo es parte de la Sudamericana 2010, porque a él le tocó dirigir un partido. Sí, por favor. ¿Recordás ese partido? Sí, sí, cómo no, claro, en los 2010, con Pancho, estuvimos ahí. Exacto. Estuvimos dirigiendo ahí, que mirá, te dirá más, ¿de acuerdo? Con Defensor Sporting. ¿Cómo? Con Defensor Sporting. Con Defensor Sporting, exactamente, y teníamos una posibilidad de decirle, nosotros hicimos un cambio, perdíamos un a cero, nosotros perdíamos un a cero, y hicimos un cambio defensivo nosotros. Y, pues, el club nos llamó un poco la atención por qué habíamos hecho ese cambio. Entonces, nosotros le comentamos de que le hicimos ese cambio, porque el uno a cero en Avellaneda, lo íbamos a levantar. Ahora, dos a cero no, ahí se complicaba. Y, bueno, el 20 resultó, y acá en Buenos Aires se ganó, o sea que no le había consagrado tanto. Pero, bueno, de cualquier manera es una anécdota, y, sí, muy contento porque me hicieron un homenaje, me reentregaron una camiseta, me entregaron una plaqueta, son cosas muy, muy lindas, que se ve que el club, yo me he portado bien con Defensor, toda mi carrera de chico, y, bueno, he hecho lo imposible para que las cosas salieran bien. Fue un día de diluvio en Montevideo, yo me acuerdo, casi, casi se suspende el partido, pero ahí... Sí, sí. La verdad, yo tuve la suerte de estar de seguida, suerte de estar de seguida en el estadio, y de estar dentro de los pasillos del Centenario, con el plantel saliendo al campo de juego, fue realmente hermoso ver el partido en esa posición. Sí, lógico, y aparte de volver un poco al estadio, otra vez es el Centenario, uno tiene mil recuerdos, ¿no?, que ha pasado por ahí, y, bueno, lógicamente, eso te trae rememoranza de cosas cuando uno era más chico, me imagino los partidos que usted habrá jugado ahí, y, bueno, ya sea para Independiente como para la Selección Uruguaya, ¿no? Sí, 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 felizmente sí, jugué para Independiente jugado, cuando teníamos la suerte, defensores, de jugar una vez en el estadio con uno de los grandes, y después cuando pido la satisfacción de salir campeón en Colo Colo, en Montevideo, después cuando me llama la Selección para partidos amistosos, y la selección de copas que hubo en aquella época de la Copa América, pero era la Copa América de Selecciones, también en el año 72, que jugué contra Argentina, contra, tengo la foto, contra Pancho, contra Pepe, contra el Pato, el polaco Semenel, con todos los compañeros míos actuales, digamos, y... Una foto famosa de todos los rojos. Exactamente, casi todos los rojos, yo, Celeste, y ellos con la camiseta argentina, ¿no? Así que, con detalles lindos y recuerdos hermosos. Sí, sí. Bien, Chivo, te agradecemos muchísimo este paso, como siempre, acostumbrado aquí en Independiente, el gran campeón, y bueno, con todo el jueves, ¿no? Con este partido contra el Santos, que tantos recuerdos nos trae de hazañas memorables de Independiente. Exacto, Dani, esperemos el viernes, charlar tranquilos y contentos, porque es como yo siempre digo, y no me arrepiento de lo que digo, que sucedió ayer, ¿no es cierto? Que fue los partidos, y las finales, no se juegan, se ganan. Y ayer, con todo el susto del segundo tiempo, que Brasil atacó muchísimo, y no, Grasadir, no tuvo muchas posibilidades, pero siempre estaba latente, y sin embargo el argentino ganar, y bueno, queda el torneo, queda el campeonato, y eso es lo más importante. Un gran abrazo, Ricardo Delvio Pavón, y el Capitán de América, muy amable como siempre. Gracias, Dani, un abrazo para todos. Gracias.